Dicen que es una ola de calor, pero esto parece más... Estoy muy acalorado para pensar. Debo refrescarme, debo hacerlo. Disculpa, esta sombra tiene dueño. Sé que a veces me caliento, pero esto... Permiso, harina caliente, harina caliente, bala de cañón. Refrescante. Quizá estés interesado en una fresca brisa. ¡Es deliciosa!